La doctora Jean Ayers dijo que si la propriocepción de las manos no fuera suficiente para decirnos lo que están haciendo, sería muy difícil abotonar la ropa, sacar algo de un bolsillo, enroscar la tapa de un frasco o recordar de qué manera cerrar la llave del agua. Sin una propriocepción adecuada del tronco y las piernas nos costaría mucho subir y bajar un automóvil, bajar escaleras inclinadas o practicar un deporte. ¿Qué quiere decir eso? Que sin una buena propriocepción de nuestro cuerpo no podríamos llevar a cabo, en pocas palabras, las actividades de la vida diaria. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve a nosotros la propriocepción? Para estar conscientes de lo que vamos a realizar, de estar conscientes de decir, ok, yo tengo ahora aquí en mis manos un cepillo trapeo. Entonces, de estar consciente de lo que yo tengo, de cómo es que yo tengo que agarrar el cepillo para poder hacer la técnica de cepillado, por ejemplo, o hacia dónde tengo que dirigir mis movimientos para poder colocar mi mareta. ¿Y por qué la propriocepción es tan importante? Porque también a través del sistema proprioceptivo aprendemos a ubicar espacialmente las partes del cuerpo, no solo espacialmente nuestro cuerpo, sino también específicamente cada una de las partes. También de saber, de reconocer el esquema corporal, es decir, en dónde tenemos ubicados los ojos, en dónde los pies, y así poder llevar a cabo el movimiento, de que nuestro cuerpo coordine los movimientos que va a realizar para llevarnos a cabo. Sí, el sistema proprioceptivo es el que recibe y procesa la información de nuestros músculos, tendones y articulaciones, como ya se los había mencionado. Recibe también el nombre del sistema kinestésico. Pues ya en pocas literaturas se le da este nombre, pero acá se los coloqué, porque puede ser que en algunas literaturas todavía utilicen el nombre sistema kinestésico. Entonces, para que no hayan confusiones, ahí se los coloqué, ¿de acuerdo? O sistema proprioceptivo o sistema kinestésico. Este sistema es el que transforma la información sensorial a actividad motora, la cual se manifiesta por reflejos o por la actividad motora voluntaria. ¿Sí? ¿Por qué el sistema proprioceptivo tiene actividad motora voluntaria? Porque si nosotros ahorita estamos sentadas, perdón, y ustedes me están escuchando, entonces se le llama actividad motora voluntaria, ¿verdad? Porque si yo me quisiera parar en este momento, le indico a mi cerebro que no quiero parar, me levanto y me voy, por ejemplo. ¿Verdad? Pero si yo solo lo pienso, pero sé que no puedo, porque si no me voy a perder lo que están diciendo en el taller, entonces no me paro. ¿Sí? Entonces, de eso también se encarga el sistema proprioceptivo. Entonces, vamos a ver algunos aspectos sobre, que son importantes mencionar, que van muy de la mano con el sistema proprioceptivo, y una de estas se llama las reacciones posturales. Un aspecto muy importante de la coordinación es la habilidad para cambiar de posición y moverse de un lado a otro, sin perder el equilibrio. También se debe mover el tronco y ajustar el peso para que los brazos puedan operar por separado del cuerpo. Esto, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo sea capaz de coordinar diferentes tipos de movimientos, de tener la habilidad para ponerse en diferente posición, como gatear, saltar, con los dos pies juntos, saltar en un pie, ¿verdad? Como ya les decía y les vuelvo a repetir, el saltar es una actividad que es motora, porque el cuerpo está organizándose para ejecutar la acción de saltar, pero también es vestibular, porque al momento de saltar tenemos que guardar el equilibrio para caernos. Y entonces, por eso se le dice ahí que es la capacidad del cuerpo para moverse de un lado al otro sin perder el equilibrio. Entonces, no solamente el cuerpo tiene que ser capaz de moverse en conjunto, sino también por separado. Por ejemplo, que yo le diga a mi, que le mande la señal a mi cerebro y le invite que vamos a subir un brazo. Entonces, solamente el brazo se tiene que mover, no voy a mover el brazo con todo el tronco, ¿verdad? A eso se refiere que las partes de nuestro cuerpo operen por separado. Cosa que es un poco difícil en los chicos que tienen problemas de reacciones posturales o problemas del sistema proprioceptivo, porque les cuesta mucho manejar los segmentos de su cuerpo por separado. Normalmente, con este ejemplo que yo ya les acabo de dar, simplemente suben su brazo, pero también movilizan otra parte de su cuerpo o tienen que ver con la mirada, el brazo que se está dirigiendo hacia arriba. También tenemos al movimiento programado centralmente. Con este, bueno, con este tema yo les quería dar un ejemplo y por qué puse la araña acá. Porque una araña, ustedes ya saben que las arañas tienen ocho patas, ¿verdad? Y cuando quieren huir, ¿verdad? Y caminan súper rápido y empiezan a caminar sincrónicamente con las ocho patas. Sí, pero las arañas no se ponen a pensar que al momento de caminar van a mover de primero la pata número uno, luego la pata número dos, la pata número tres. Ellas no se ponen a pensar en eso. Simplemente empiezan a caminar con tal agilidad que logran coordinar bien sus patitas. Entonces, entonces así, por eso se le llama un movimiento programado centralmente, porque la araña ya sabe automáticamente cómo es que se tiene que desplazar y coordina muy bien sus patas. Entonces, un movimiento programado centralmente en un humano es como caminar, ¿verdad? Nosotros, o es rara vez que nosotros le enseñamos a un bebé y nos paramos frente a él y le decimos, Ok, José, así es como tienes que caminar. Rara vez va a pasar eso, ¿verdad? No nos ponemos enfrente del bebé a enseñarle cómo es que caminas. Y lo ayudamos a poder desplazarse y a sentirse más seguro. Lo tomamos de la manita y nos desplazamos junto con él. Es diferente brindarle un apoyo a que nosotros nos pongamos enfrente de él, como les repito, a mostrarle cómo camina o a mostrarle cómo es que tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, el bebé ya tiene ese movimiento programado en su cerebro simplemente que de acuerdo al desarrollo motor que vaya teniendo el bebé. Así es como mientras se vaya desarrollando, él ya va sabiendo o él mismo o su instinto le dice que ya es momento de gatear, que ya va a ser momento también de caminar. Por eso se llama que se le dice que es un movimiento programado porque no se le enseña cómo realizar el movimiento. Solamente lo va desarrollando conforme llega el tiempo, ¿sí? Entonces, por lo que se dice que el cerebro es una praxia, que es la habilidad para la planeación motora. Puede organizar el hablar y caminar simultáneamente. Luego tenemos a las habilidades motoras. A diferencia de los movimientos programados centralmente, las habilidades motoras son habilidades, como su nombre lo dice, que inicialmente no sabíamos cómo realizarlas, pero que a través del planeamiento a nivel motor empezamos a practicar, empezamos a practicar hasta aprender que esta actividad y se convirtió en una habilidad. Porque una vez adquirida esta actividad, se convierte en una habilidad. ¿Por qué se le dice que es una habilidad? Porque ya la vamos a realizar automáticamente. Pero son actividades que fuimos aprendiendo. Como por ejemplo, el amarrarse los zapatos. Esta es una actividad que cuesta mucho realizar. A los niños les cuesta mucho. Nosotros, como ya les decía, tenemos que ser creativos para enseñarles cualquier actividad. Entonces, nos podemos poner enfrente del niño y decirle que vamos a hacer con las cintas dos orejas de conejo. Luego las pasamos una por otra. Las atamos. Le hacemos un nudo. Y las apretamos fuerte. Entonces, el niño, después de varias prácticas y de practicar y practicar, logró amarrarse los zapatos. Entonces, esta actividad ya se convierte en una habilidad. Porque cuando el niño ya sepa amarrarse los zapatos, él ya lo va a hacer de forma automática. Se mete los zapatos y se ata las cintas. Entonces, ya no se va a poner a pensar cuál es el paso número uno, cuál es el paso número dos, el tres y el cuatro para poder amarrarse las cintas de los zapatos. Entonces, pues una habilidad motora ya no requiere de planeación motora tan estrictamente ni de atención consciente. Es como cuando salimos deprisa y nos ponemos los zapatos y nos los amarramos rápido. A eso se refiere que ya no tenemos atención consciente porque simplemente nos nos amarramos porque ya sabemos cómo es y nos vamos, ¿verdad? Dado que la planeación motora es el primer paso para obtener habilidades. El niño dispráctico generalmente tiene una escasez de habilidades. ¿Ven por qué? El hecho de hacer travesuras, como les decía ayer, es tan importante para que los niños vayan planificando esas actividades. Que es el primer paso para adquirir habilidades. A través de hacer travesuras, el niño ya va a estar consciente de qué actividades le son favorables o le son beneficiosas y cuáles no. Cuáles sí fueron beneficiosas, entonces el niño se va a interesar por realizarlas mejor cada vez hasta el punto que se convierta en una habilidad y que aprenda muchas más cosas a través de estas habilidades. Y por eso acá les puse también que un niño que tiene disfraxia, un niño disfraxico es aquel niño que tiene dificultad para aprender. Entonces, si el niño no aprende, por lo tanto, va a tener unas clases de habilidades porque como le cuesta tanto aprender, entonces esos aprendizajes que va teniendo, le va costando mucho seguirlos reforzando hasta que se conviertan en una habilidad. Por eso se dice que los niños disfraxicos casi no tienen habilidades. Luego vamos a la planeación motora. Entonces, la planeación motora requiere de atención y esta permite al cerebro planear el tipo de mensajes que mandan a los músculos y a la secuencia en que deben mandarlos. En los niños, la planeación es la forma de función más alta y compleja, pues requiere de una atención consciente que está ligada a las funciones mentales e intelectuales. Depende de una integración sensorial muy compleja en el tallo cerebral y en los hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para nosotros planificar alguna actividad motora, tenemos que tener conciencia y tenemos que razonarlo a nivel intelectual. Todo va de la mano y si se dan cuenta, vamos viendo cómo es que el desarrollo motor del niño es tan importante. No podemos pretender que el niño logre planificar una actividad si el niño no tiene una buena atención, si el niño no tiene un buen seguimiento de instrucciones y empezando desde algo más básico o simple como el contacto visual. Si el niño no tiene un buen contacto visual, por ende no va a tener una buena atención y tampoco seguimiento de instrucciones. Entonces, tenemos que ir reforzando estas partes para nosotros ya poderle pedir o mostrarle alguna actividad de planificación motora. ¿Por qué se le llama planificación? Porque tenemos que planificar, como su nombre lo dice, a nivel cerebral, qué actividades o cómo es que vamos a realizar cierta actividad. Como por ejemplo, realizar un payasito, que es llevando los brazos hacia arriba mientras saltamos y abrimos y cerramos las piernas. Ahí tenemos que tener o que planificar tres diferentes tipos de movimientos. El primero es llevar los brazos hacia arriba y hacia abajo. El segundo es abrir y cerrar las piernas. Y el tercer movimiento es saltar. Entonces, realizar de forma simultánea estos tres tipos de movimientos. Entonces, por eso es que es tan compleja la planificación motora, pero también la podemos ir reforzando a través de circuitos motores, como el ejemplo que ya les había indicado anteriormente. Entonces, acá yo les puse algunas actividades propiosceptivas, como compresiones articulares, ¿verdad? Las compresiones articulares o también llamadas o contracciones, que son las aproximaciones de las articulaciones, solamente se realizan cuando el niño tiene un bajo tono muscular. A estos niños se les llama hipotónicos, ¿sí? Con bajo tono muscular. Entonces, se realizan las aproximaciones de las articulaciones que están flácidas por el bajo tono muscular. Y así es como, porque a través de esta actividad les estamos brindando propia seducción y les estamos ayudando a mejorar ese tono muscular bajo. Para esto hay una técnica específica para su realización, ¿verdad? Yo ahorita solo se las estoy diciendo de forma superficial. También están los estiramientos. Los estiramientos nos sirven o nos ayudan para aquellos niños que tienen un alto tono muscular. O niños llamados hipertónicos, ¿sí? Por su alto tono muscular. Entonces, los estiramientos nos ayudan a brindar también propriocepción y ayudan a disminuir ese alto tono muscular que tienen. También, como les digo, hay una técnica específica para eso. Hay flexiones sobre la pared, es decir, empujar la pared también es una actividad proprioceptiva. Apretar una pelota, como las pelotas sean de estrés que ya vimos. Correr, saltar o brincar. Elevar, cargar, empujar. Masticar chicles, soplar burbujas. Sorber también, son actividades proprioceptivas. Aspirar, barrer. El hecho de poner a un niño a que nos ayude en las actividades de la vida diaria, como barrer, trapear, ir a regar las plantas, entrar la ropa. Esas también son actividades de propriocepción. Tenemos también los saltos de rana o los saltos como animalitos. El jalar una cuerda, el aflojar una cuerda, el pasear en carretilla también, botar, lanzar o patear una pelota, trepar, gatear o marchar, modelar, amasar. Cualquier tipo de masa sensorial firme, como la plasticina casera, es un tipo de actividad proprioceptiva, que también va de la mano con actividad táctil. También tenemos trabajos externos, como los que ya les había dicho de barrer o sembrar. Hacer luchitas, ¿verdad? O guerritas con las almohadas. También es una actividad proprioceptiva, que no solamente se está divirtiendo el niño, sino también le está brindando propriocepción a su cuerpo. El tirarse sobre una cama o sobre un puff, de que son esos cojines grandes que están rellenos de bolitas de unicel. Entonces, el hecho de tirarse sobre esos puffs o sobre la cama y brindarles aún un poquito más de presión sobre el cuerpo de los chicos, también ayuda a brindarles propriocepción. Los chalecos de pez, eso acá yo lo puse por separado, que son equipamientos pesados. El hecho de colocarle un equipamiento pesado a un chico también les sirve para brindarles propriocepción. Ojo con los equipamientos pesados, porque los chalecos, como las boas, las mantas pesadas, las almohadillas, los cinturones, las tobilleras y muñequeras, esos equipamientos tienen un peso, ¿verdad? Entonces, si nosotros los queremos realizar en casa, está bien, no hay ningún problema, pero tenemos que tener en cuenta que el peso que le vamos a colocar a cualquiera de estos equipos tiene que ser el 10% del peso del niño. No puede ser cualquier tipo de peso, ¿por qué? Porque podemos causarle otros daños que no quisiéramos que el niño tuviera, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que distribuirle, por ejemplo, si en caso fuera un chaleco de presión o chaleco pesado, entonces todo el peso que le vamos a colocar tiene que ser alrededor de todo el chaleco y tiene que ser el 10% del peso del niño. Y si nosotros, como les indicaba, queremos realizar estos equipos, el peso pues lo podemos poner con arroz, con frijol o con maíz, con cualquier tipo de semilla, ayuda para colocarle el peso a cualquiera de estos equipos. Otras actividades de propriocepción que aquí ya están un poquito más específicas, el hacer ejercicio para niños un poquito más grandes, el transportar libros, ¿verdad? O objetos un poquito pesados, el brincar sobre una cama de almohadas, la cama de almohadas les gusta mucho, entonces ponerlo a brincar ahí para enseñarle también que no debe de brincar sobre la cama, hacer guerritas, hacer guerritas, atrepar, empujar, tirar o jugar con el balón. También nos ayuda a la propriocepción el masticar chicles, los mordedores también nos ayudan un montón, pero tenemos que tener en cuenta o tenemos que evaluar si a los niños les son favorables, si a todos los niños les son favorables el mordedor, porque no es así siempre, son diferentes necesidades sensoriales que los niños tienen, entonces tenemos que evaluar esa parte y si el niño sí es candidato para utilizar un mordedor, tenemos que enseñarle a la mamá cómo es que se utiliza para evitar daños futuros en los dientes como una deformidad en los mingos. También los vibradores ayudan a aumentar el tono muscular, pero como les acabo de decir, solo si un paciente tiene un bajo tono muscular, utilizamos un vibrador, de lo contrario no lo utilizamos, porque si lo utilizamos con un niño que tiene un alto tono muscular, lo que vamos a provocar es disparar el tono muscular y luego el niño va a estar más rígido de lo normal y eso es lo que no queremos, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el vibrador. También tenemos bandas de resistencia, bolas elásticas y cojines inflables. Luego pasamos a...